Este es un podcast de RPP, Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Hola, mi nombre es Fernanda Cagno y en esta ocasión en Mujeres de Cambio hablaremos con Diana Miloslavic, coordinadora de participación política del Centro de la Mujer Flora Tristán. Ella nos cuenta cuáles son las principales causas que crean una brecha de género dentro de la política. Muy buenos días amigos de Facebook de RPP, soy Omar Mariluz y vamos a empezar un ciclo de entrevistas a partir de hoy dedicados a la mujer, dedicadas a poner sobre la mesa los temas de debate sobre la mujer, la participación de la mujer en política, la participación de la mujer en el aspecto económico, el enfoque social, qué está pasando en el país, qué problemas tenemos, cómo cerrar la brecha de género. Este ciclo de entrevistas se va a realizar a razón del foro Mujeres de Cambio, que organiza el grupo RPP este 23 de noviembre en la Universidad de Lima. Va a ser un evento totalmente gratuito y justamente busca poner sobre la mesa estos temas, buscar distinguir la problemática, ver en realidad cuáles son los caminos de solución y cómo ir cerrando esas brechas. Y en esta oportunidad estamos con Diana Miloslavic. Ella es coordinadora de participación política y descentralización en el Centro de Mujeres Flora Tristán. Diana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Sí, y además me parece que va a ser un foro muy importante para debatir las brechas importantes para las mujeres. Vamos a centrarnos hoy justamente en la entrevista de la participación política de las mujeres. Venimos de una campaña electoral, municipal, regional, y queríamos ver cómo han visto la participación política en esta oportunidad de las mujeres. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a las 49.400 candidatas que estuvieron en la contienda electoral. Quiere decir que ha habido 49.000 voluntades políticas de hacer algo por nuestro país, por su localidad, en fin. Y esto va en contracorriente a esta opinión de que las mujeres no están interesadas. Están interesadas, lo que pasa es que los resultados electorales no son los que esperábamos. En el caso de que no hay ninguna presidenta de un gobierno regional y el caso de Yamil Osorio en este ciclo que termina ahora en diciembre ha tenido mucha visibilidad. Entonces se han quedado un poco desconcertados todos y todas diciendo, bueno, no hay mujeres presidentas regionales. Pero sí quiero decirles de que ha aumentado el número de alcaldesas distritales, que eran 6 a 8, y han aumentado también las alcaldesas de 45, ¿no es cierto?, a un promedio mayor, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que esto sí habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Aumentan también las regidoras provinciales y distritales. Y entonces, de alguna manera, es en el primer escaño de esta pirámide del poder donde las mujeres estamos hoy en casi un 30%, ¿no? Y es básicamente... Un tercio más o menos. Es decir, vemos que aumenta las autoridades elegidas, mujeres, porque también aumenta la participación de las mujeres. Así es. Bueno, a pesar de todas las dificultades que todavía tienen las mujeres, el poco tiempo para dedicarse a la política, porque siguen haciéndose cargo del cuidado en su familia, porque las mujeres siguen lavando, planchando, cocinando, ayudando en la tarea de los niños, cuidando a la madre, a la suegra, en fin, se hacen cargo del cuidado que demanda bastante tiempo, a pesar, digamos, que algunas trabajan también fuera de su casa, sin embargo, esto poco tiempo están interesadas en hacer política, ¿no? Incluso con trabas nuevas que han aparecido ahora, barreras, obstáculos nuevos como los de acoso político, que también un poco que hacen que las autoridades que estén saliendo hoy no vayan a la reelección, ¿no? Eso te iba a preguntar, Riana, ¿cuáles son las principales complicaciones que enfrentan las mujeres en un partido político? Es decir, ni siquiera vayamos al hecho de participar a un cargo de elección, sino a desarrollarse dentro de un partido mismo. Bueno, las estadísticas nos dicen que las mujeres son, en lo que hay, lo que hoy llamamos partidos políticos, que en muchos casos son franquicias electorales, la participación de las mujeres pasa del 50%, o sea, la militancia, de lo poco que hay organizado, son mujeres. Lo que pasa es que las mujeres no están en los espacios de decisión, o sea, hay cúpulas tradicionales, machistas, que siguen definiendo el futuro de sus organizaciones. Entonces, las mujeres están, pero pocas de ellas están en los espacios de decisión, en los cargos directivos más importantes. ¿Cómo podemos ir cambiando eso? Porque es un tema también de mentalidad, ¿no? A veces podemos dar leyes, podemos dar legislación, pero no necesariamente eso va a cambiar la mentalidad de esas cúpulas que mencionas. Bueno, por eso nuestro país desde el año 97 tiene las cuotas que aumentaron del 25 al 30%, pero también hay que decir ahora que las cuotas solamente se aplicaron al Congreso y al Consejo Local y Regional. Nunca las cuotas alcanzaron a las alcaldías, a las cabezas. Entonces necesitamos una reforma política, sin duda, no solamente en el tema de la paridad en las listas, como lo ha propuesto el propio presidente Vizcarra, sino también necesitamos una cuota transversal que jale, ¿no es cierto?, la lista a las probables alcaldesas, ¿no? Entonces se necesita hacer reformas. Quienes hacen los expertos electorales, los analistas políticos, hay ahí también pocas mujeres. Entonces tampoco es una prioridad, digamos, cómo logramos partidos políticos más inclusivos, cómo logramos que haya un sistema que garantice una democracia paritaria, ¿no? Pese a las cuotas que mencionan y que existen ya, en el Congreso de la República nada más, vemos que la participación femenina es, si no me equivoco, del 27%, 36 mujeres de un total de 130 congresistas. Sí, pero así es. Ahora ha aumentado una, ¿no? Una más en el Nuevo Perú que ha entrado una mujer por el, digamos, el fallecimiento de uno de sus congresistas. Sí, pero en todo caso esto representa el promedio, que es el 30% de mujeres en el Congreso. Pero también hay que decir que, por ejemplo, nosotros ocupamos el doceavo lugar a nivel del Congreso en América Latina, pero en el caso, por ejemplo, de alcaldesas, estamos en el penúltimo lugar. Solamente le ganamos a Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que mejorar, así como... ¿Penúltimo lugar? No, penúltimo. En el último lugar, en el caso de alcaldesas. Solamente le ganamos a Trinidad y Tobago. Andamos en un promedio de regidoras, regidurías, pero en el tema de alcaldesas, yo creo que hay que hacer cambios en los mecanismos de participación. Para que la gente entienda bien, ¿cuáles son los riesgos, digamos, de que las mujeres, que ya son más del 50% de la población, no estén adecuadamente representadas en cargos de decisión como el Congreso de la República, como las alcaldías, gobiernos regionales? ¿Qué riesgos trae eso a mediano y largo plazo? Mire, hace unos 30 años, cuando insistíamos que se creara la Comisión de la Mujer en el Congreso, el argumento era para qué, si es un tema relacionado a educación, que vaya a educación, si es un tema relacionado a salud, que vaya a salud, en fin, eran los argumentos. Yo creo que la creación de la Comisión de la Mujer en el Congreso, lo que nos ha dado es un cambio normativo en el país, que es uno de los más importantes en América Latina. Lo que pasa es que aquí en el Perú tenemos buenos marcos normativos, pero no tenemos presupuestos para que todos estos cambios normativos se apliquen en las diferentes instancias, en el Ejecutivo o en el Poder Judicial o en el Poder Electoral, donde sea. Entonces, yo creo que el marco normativo que favorece y garantiza los derechos de la mujer son sumamente importantes. Acabamos de ratificar el convenio 189 que mejora los derechos de las trabajadoras del hogar. Eso me parece sumamente importante. Y en tema de violencia de género, nosotros hemos creado un sistema que, digamos, podría tener algo parecido el Estado mexicano, ¿no? Pero, digamos, nosotros, y eso nos ha posibilitado, sin duda, la presencia de mujeres en el Congreso, ¿no? Entonces estamos convencidas de que más mujeres en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Ejecutivo, sí como que recoloca prioridades que tienen las mujeres. Pero me parece también, viendo ya el lado positivo, de que es algo que está cambiando. De a pocos todavía estamos bien al fondo, como mencionas, por las cifras, pero es algo que ha venido cambiando, que está evolucionando, que cada vez más autoridades, no solamente mujeres, van tomando conciencia de la importancia de generar los espacios. Sí, pero yo quiero decir también de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 5, tiene que ver con la igualdad de género y hay una recomendación de que se han comprometido todos los Estados en el marco de Naciones Unidas a que el tema de la igualdad y la paridad, por ejemplo, y el acoso político va a ser algo que ha comprometido a la mayor cantidad de Estados en nuestro planeta. Entonces, digamos, hay recomendaciones de Naciones Unidas, hay recomendaciones de la OEA, hay compromisos internacionales, incluso ya que estamos tratando el foro económico. Una de las recomendaciones de la OCDE también es de que los sistemas políticos en los países que quieren mejorar sus economías tienen que darle mayor participación a las mujeres. Y también no quiero dejar de mencionar que también es a los pueblos indígenas y a los pueblos afroperuanos que están también pidiendo una mayor visibilidad para acelerar sus propuestas. Entonces, hablo de los pueblos indígenas porque ahí están las mujeres indígenas y las mujeres rurales que quizás siguen siendo la población femenina, digamos, donde las brechas son más grandes que en las zonas urbanas, aunque en las zonas urbanas, como una ciudad como Lima, también las brechas de mejora, de acceso a servicios, salud, a otros, digamos, a disminución de la violencia de género, también son prioridades en ciudades como Lima, Arequipa, Piura, en fin. Perfecto, Diana, muchas gracias por estos comentarios, esta visión un poco de la participación de la mujer en política y bueno, dentro de lo positivo vemos, según las cifras que comentas, que ha aumentado, no ha aumentado tanto la participación de mujeres que quieren ser o aspiran a un cargo de autoridad y también las elegidas, finalmente. Y quiero concluir nomás en las últimas elecciones locales y regionales de cada diez candidatas, cuatro dijeron haber sufrido casos de acoso político. En esa oportunidad el Jurado Nacional de Elecciones abrió un registro en su página, igual a Defensoría del Pueblo. Y yo, digamos, todavía no tenemos los reportes finales, pero a mí me parece que disminuyó en esta contienda electoral. Bueno, y esperemos que siga disminuyendo. Diana Miloslavich, ella es Coordinadora de Participación Política y Descentralización en el Centro Flora Tristán, el Centro de Mujeres Flora Tristán. Y como les recuerdo, vamos a tener un ciclo de entrevistas hasta el 23 de noviembre, que vamos a desarrollar. El Grupo RPP va a llevar a cabo el Foro Mujeres de Cambio, que justamente busca poner sobre la mesa estos temas tan importantes. La mujer en la política, la mujer en la economía, la mujer en el aspecto social. Y cómo cerrar la brecha de género. Como nos dijo Diana Miloslavich, es importante que esta brecha disminuya. Lo importante de lograr una paridad de género dentro de la política nos permite sentir la representación y el respaldo de un gobierno que trabaje incluyéndonos a todos. Sigamos trabajando para que esta brecha disminuya. Seamos parte del cambio. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con la participación de Coca-Cola Arca Continental Lindley.